Y ahora nos comunicamos a través de Skype con Yubran Suazo en Masaya para conocer más a fondo sobre la procesión de la octava de San Jerónimo que derivó en una protesta cívica del pueblo de Masaya en contra de la represión policial. Buenas noches, Yubran. Buenas noches, Carlos Fernando. Un gusto saludarte y un saludo también a tu audiencia. Y a mis hermanos exiliados de forma muy particular a la gente de Masaya que se encuentra en Costa Rica. Hasta la semana pasada había denuncias de la presencia de paramilitares en las procesiones que se estaban llevando a cabo en Masaya. ¿Cómo se organizó esta octava de San Jerónimo que derivó en una protesta? Así es, la presencia de paramilitares y fuerzas de choques del orteguismo han sido constantes y permanentes después del plan limpieza que se ejecutó el 17 de julio aquí en la ciudad de Masaya. Y pues debido a todos los acontecimientos de actividades religiosas y culturales que se han propiciado en la ciudad con motivo de la celebración de San Jerónimo, el patrón, pues creo que, no creo, duplicaron la presencia de estos grupos de choque con el fin de querer intimidar a la población. Pero fue una expresión totalmente espontánea de la ciudadanía que utilizó estos espacios para demostrar su descontento en contra de este régimen opresor. ¿Cuál es tu situación personal, Yuran? ¿Puedes moverte en libertad en Masaya o sos objeto de vigilancia policial? No, eso es imposible, pues creo que aquí no solamente los que somos caras visibles de esta lucha cívica dentro de nuestra ciudad, no podemos contar con esa normalidad. Al igual que muchos de nuestros hermanos nicaragüenses que se encuentran encarcelados en sus propias casas debido a la presencia de los grupos paramilitares y de la Policía Nacional que está constantemente circulando nuestras casas. Si vamos a algún lugar público a hacer algún tipo de gestión, pues nos están grabando con el fin de desprestigiar e iniciar esas campañas difamatorias en contra de todos aquellos que estamos apoyando la lucha del pueblo nicaragüense. ¿Vos presenciaste el recorrido de la procesión? ¿Estuviste presente en algún momento? Así es, yo estuve al inicio cuando la procesión salió del templo parroquial. Posteriormente, cuando pasó por mi casa, que es parte histórica del recorrido, y ya cuando fue el ingreso hacia el templo. ¿Y cómo se puede describir esta procesión o esta protesta? Es decir, el comisionado Avellán, los policías, ¿acompañaron esta procesión durante todo el tiempo? ¿O fue en un momento determinado que estalló la protesta? No, desde el inicio de la procesión pues iba fuertemente a resguardar todo lo que era el desfile de la procesión, pero creo que al final la población pues demostró que quién es el soberano y quién es el que tiene la última palabra, como lo decía en ocasiones anteriores. A pesar de que estuvo presente la intimidación en todo momento, pues el pueblo se desbordó y demostró su repudio contundente en contra de las figuras que han sido la referencia de la represión en contra de los nicaragüenses y particularmente contra el pueblo indígena de Monimbó y todo más allá. Las imágenes muestran a la gente abucheando a Avellán, tirándole bolsas de agua en un acto contundente de repudio, pero tampoco hubo ninguna expresión de violencia de parte de la población en contra de los policías. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Los policías estaban armados? Sí, ellos pues completamente armados, pero yo creo que le doy un análisis totalmente diferente a aquellos que están totalmente en contra o que están a favor del régimen, que quieren proyectar ante la comunidad internacional que todo está normal. Yo creo que esta es una expresión más de temor del orteguismo porque sabía que tocar a un miembro de los que estaban participando de esta actividad religiosa creo de que el pueblo se hubiese levantado de forma inmediata porque no iba a permitir un manoseoma. Y que ahí están, pues las expresiones hablan por sí mismas, las imágenes en contra del comisionado Avellán que el pueblo le mostró el grato cariño que le tiene al ser hijo de electo de esta ciudad. Y también este mensaje no solamente se le envió de forma directa al comisionado Avellán, quien fue el que recibió el cariño del pueblo, sino también para todas aquellas autoridades municipales que han sido cómplices del luto que han infringido en contra de las familias de Masaya. Yubran, ¿cómo transcurre la vida cotidiana en Masaya para vos como excarcelado, para tu familia, que fue objeto también de agresiones de parte del régimen en el negocio de hamacas y artesanías que ustedes han desarrollado por muchísimos años? ¿Han logrado reactivar la industria artesanal? Ha sido bastante difícil, Carlos Fernando. La verdad que la situación económica que se está atravesando en Nicaragua cada vez más se agudiza, pero al igual que como siempre hemos dicho, tanto mi papá como yo en toda entrevista, somos una familia con principios, con valores y que sabemos que el éxito se logra por medio del esfuerzo, al igual que todo el pueblo de Nicaragua que día a día va luchando con el fin de garantizarle a sus hijos, a su familia los frijoles y el arroz. La Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco están hablando de promover un proceso de ampliación, de inclusión de diferentes sectores nacionales y de la creación también de una gran coalición nacional opositora. Los representantes de territorios como Masaya, por ejemplo, de Carazo, Matagalpa, León, forman parte de este proceso, participan en esta iniciativa para conformar esta alianza. Así es, yo creo que no solamente es una propuesta nacida dentro de estos movimientos, tanto como la Alianza Cívica y la UNAP, sino que más que todo es un mandato del pueblo, del soberano que nos está diciendo que la única salida factible para lograr los cambios pacíficos y cívicos que Nicaragua está demandando por medio de la unidad de toda la fuerza opositora que han estado de forma congruente con su discurso y con su actuar en toda esta lucha cívica que se ha iniciado. Masaya ha sido siempre una referencia de esta lucha y de igual forma nosotros estamos trabajando en ese proceso de unidad y organización, tanto con la Alianza Cívica como con la UNAP. ¿Hay confianza entre las partes? ¿Es posible avanzar más rápido en este proceso? Porque la gente dice, bueno, los plazos se están agotando tanto a nivel de la presión diplomática como de la presión nacional y aunque se ha hablado de que se va a conformar esta coalición, han transcurrido ya varios meses y no se ve ningún resultado concreto todavía. Así es, yo creo que el sentir de la población es que deben haber hechos, no solamente palabras, al igual que como se dice a los organismos internacionales que deben haber acciones contundentes y no simplemente pronunciamientos en contra de condenar los actos de violaciones que comete el orteguismo. Pues de igual forma creo que ese señalamiento se le hace tanto a los miembros de la UNAP como a la Alianza en conseguir una verdadera unidad que pueda hacer frente a unas posibles elecciones adelantadas que pueda acceder al régimen de Ortega y de Murillo. Los partidos políticos forman parte de esta conversación, han tenido alguna interacción, por ejemplo en Masaya tienen alguna expresión representantes de los distintos partidos políticos, fueron parte del levantamiento de la protesta cívica, ¿tienen una presencia en este momento? Mira, aquí en Masaya estamos trabajando con todos los movimientos y personas que están comprometidos con la causa y aquí nosotros dejamos claro que el principal objetivo del movimiento 19 de abril pues va a ser demandar justicia para las víctimas y conseguir la libertad de toda Nicaragua y toda aquella persona que tenga la voluntad y el deseo de trabajar en la construcción de esta nueva Nicaragua pues vamos a tener las puertas abiertas. Y ciertamente hay personas que pertenecieron a algunos partidos políticos que han estado colaborando y que han sido, digamos, personas que han apartado aquellos intereses políticos partidarios e ideológicos con el fin de que prevalezcan los intereses patrióticos. Volvamos a los centenares de exiliados, miles de exiliados de Masaya que hay aquí en Costa Rica, a los cuales hiciste referencia al iniciar esta entrevista. Hemos visto que algunos líderes de la protesta cívica como Félix Maradiaga o también periodistas y comunicadores como Aníbal Toruño, Jaime Arellano y ahora el estudiante universitario Lester Alemán han regresado a Nicaragua a continuar la lucha cívica. ¿Hay condiciones políticas para que los Masaya que están exiliados en Costa Rica puedan regresar y continuar la lucha en su país? Al igual que como lo dije, cuando yo salí de la cárcel, cada quien es dueño de su propio miedo y creo que es momento de correr los riesgos con el fin de alcanzar y lograr los cambios necesarios para Nicaragua. Es digno de admiración todos aquellos hermanos exiliados que han estado trabajando en pro de conseguir y ejercer acciones de forma más contundente en contra de este régimen, pero creo que también hay trabajo que hacer desde el interior del país. Pero como decía Félix Maradiaga, igual que Lester Alemán, hace poco que ingresaron a Nicaragua, pues son riesgos que se tienen que correr y aunque en Nicaragua nada está normal y no hay garantía de vida para ninguno de nosotros quienes somos cara visible, incluso para nuestros campesinos, aquellos chavalos que estuvieron al frente en la barricada, pues es momento de hacer patria y aquí la patria nos está demandando mucho. Gracias, Yubran Suazo, dirigente del Movimiento 19 de Abril en Masaya. qa.gB. Gracias.